¡Ay! Fiscalía pide formalizar a General Director de Carabineros por responsabilidad de mando en el estallido social. Volvemos de lleno el 18 de octubre, Euge. ¿Y tiene algo más a ver? Ahí está, otro. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué barbita! Gobierno suma quinta pensión vitalicia a un condenado del 18 de octubre. Esta vez a un sentenciado por quemar una caseta de carabineros. Ahí está, 18 de octubre. Jonathan Parra-Rebolleo, volvemos con 18 de octubre. A ver, esto pasó durante la mañana. ¿Fiscalía pide formalizar al General Director de Carabineros? No, esta ya me la puso, a cambio. Durante la mañana pasó esto. A ver, esto, General Director de Carabineros pide inhabilidad. ¡Ay! De fiscales Armendariz y Chong, esto fue el día de ayer, Armendariz y Chong en causa por 18 de octubre. Acusa odio, acusa odio y resentimiento. Respondió la fiscal. A ver, vamos con el 13, Tanito. ¡Ahí viene! A ver, ahí está. ¡Aprételo! ¡Ahí está! Chong responde a Yáñez. No podríamos tener una actitud de resentimiento contra carabineros. Así todo... A ver, pasó lo del día. ¿Tiene otra más de UG para poner? Ahí está. Fiscalía pide formalizar al General Director de Carabineros por responsabilidad de mandos en el Estadio Social. Estos son por hecho del 18 de octubre. Marco Enrique, ¿qué te parece lo de los fiscales, la inhabilitación que están pidiendo? Soy un mal entrevistado. Yo derroté a la fiscal Chong. Tengo una muy mala opinión de ella. O sea, comparto en esto, comparto la opinión de que ella no actúa de acuerdo al derecho. Creo que la fiscal Chong tiene sesgo político. Creo que no tiene rigor. Creo que es una mala fiscal. Soy bien implacable. Su jefe, Hermendariz, creo que también ha sido pasivo. Creo que parte del problema, pero es un tema muy técnico, aquí hay mucho abogado. Creo que parte del problema de percepción de justicia que hablábamos antes, tiene que ver no solamente con los carabineros, la PDI, recursos, jueces, gendarmería, los informes, también la capacidad profesional y honesta de los fiscales. Faltan fiscales y los falta honesto. Hay unos espectaculares, me van a decir ustedes, yo sumo también un panel de gente inteligente, esto no es un juicio de brocha gorda, todos los fiscales. Creo que esto es una mala fiscal y en eso creo que el director general de Garabinero tiene aquí un punto empírico. Es una fiscal que ha tenido enorme derrota y creo que es una mala fiscal. Pero no soy el privilegiado entrevistado para eso. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad para el general Ricardo Yaña. Es una buena oportunidad para el director general de Garabinero. La izquierda levantó del 18 de octubre en adelante, no la centro izquierda, me refiero a la izquierda frenteamplista, comunista y la izquierda inexistente que está un poquito más allá, ¿cierto? De que en Chile se vulneraban sistemáticamente derechos humanos. Y la mejor herramienta comunicacional que hemos tenido aquellos que defendemos el Estado de Derecho, que defendemos la democracia, han sido primero las declaraciones de Sergio Mico, donde él señala que en ningún momento se violaron sistemáticamente derechos humanos porque ello explicaría que se tomó la decisión de atentar deliberadamente contra el pueblo, vulnerando los procedimientos establecidos en la ley y desplegando las fuerzas de orden y seguridad pública para salir a golpear y matar gente. Y eso sería una decisión de Estado. Eso no sucedió. Existeron violaciones a los derechos humanos a raíz del 18 de octubre, sin duda. ¿Y cuál es tu mejor herramienta para decirlo? Los fallos de tribunales. Por eso es tan importante respetar los fallos de tribunales. Porque eso te permite primero acreditar que hubo vulneraciones. Sí, hay 12, 13 fallos, si no me equivoco. Pero al mismo tiempo decir, no hubo vulneración sistemática de los derechos humanos. Lo que yo veo ahora es una persecución de ciertos fiscales, ideologizados, sin duda. Puedo hacer la crítica política porque todavía no hay un fallo respecto a la actuación de Chong y Armendari, que yo sí creo que tienen un sesgo respecto a Carabineros. Y les ha ido mal, como dice Marco. Porque les fue mal con varios casos. Si hay dos o tres casos emblemáticos donde les fue bien, Campillay sin duda, catica sin duda. La pregunta que les quiero hacer. Esto es una... Bueno, tú dices que es una oportunidad para el director general de Carabineros. Pero ¿cómo le pega esto al gobierno del presidente Gabriel Boric? ¿Cómo le juega? A ver. Yo te diría que el general... Es que se me puede enojar mi gente, pero voy a ser sincero. Yo te diría que el general Yáñez es una persona muy respetuosa del presidente de la República. Es más, yo te diría que el general Yáñez le ha prestado ropa a Gabriel Boric. Es más, yo te diría que cuando el general Yáñez agradece a este gobierno, saltándose el principio de obediencia y no de liderancia, la izquierda guarda silencio. Porque lo están aplaudiendo a ellos. Y este general ha sido en particular muy empático con el gobierno. Muy empático con el gobierno. ¿Puedo interrumpir? Solo esta vez, una sola vez en la historia. Una vez que poníamos los dos en el mismo sentido, estaría muy bueno. Una vez mía. En eso estoy de acuerdo. En eso. Guardo silencio. No quiero seguir hablando. Ya lo conseguí. Que Fabián se sirve el plato. ¿Puedo otorgar antecedentes? Mira, yo en alguna oportunidad en este programa comenté que fui abogada de unos jóvenes universitarios que estuvieron en el estallido social en la región, en la cuarta región. Ellos fueron absueltos la semana anterior al Año Nuevo. Fue una muy buena noticia. Porque desafortunadamente, y acá yo quiero ser muy honesta y muy crítica, nosotros no podemos confundir a delincuentes, delincuentes con personas que estuvieron en el estallido social, en las marchas, manifestándose pacíficamente, y que por A.V.C. motivo, carabineros, y más que carabineros, las órdenes de la fiscalía fueron seguir los procedimientos adelante sin tener antecedentes. Yo también, como Pancho, yo creo que esta es una muy buena oportunidad para carabineros de Chile, como institución, de poner en orden ciertas cosas, poner los antecedentes necesarios a disposición de los tribunales. Pero la figura... Pero, pero... Pero, pero... Pero, pero... Para terminar, ¿por qué? Porque hay muchos casos que todavía están abiertos, después de cuatro años, muchos de ellos cumpliendo condena con antecedentes que desafortunadamente no pasa por carabineros, sino que pasa por quien lleva la investigación. Y en ese sentido, quien lleva la investigación en nuestro país es el Ministerio Público en manos de los fiscales. Paso Ares. Paso Ares. Mira, la fiscalía y los fiscales en general hace harto rato que no aceptan las críticas, ¿no? Piensen en lo que pasó en Los Lagos, con el fiscal que estaba pasándole datos al gobierno regional porque iban a incautar computadores. A Vallecín. Claro, vino el fiscal nacional y le aceptó la renuncia antes que le dieran un sumario. Lo salvó. Y nadie le puede decir nada. O sea, aquí son gallos intocables, ¿no? Dueños de la verdad absoluta. La gente en su casa sabe que yo fui esposa de carabineros. Y puntualmente hubo una situación, y que se la voy a graficar acá, para que vean el poder que tienen los fiscales y no pescan a carabineros cuando toman un procedimiento. Carabineros detiene a un tipo sindicado porque le robó un auto. Señor, este tipo me robó un auto. Señor, ¿usted lo reconoce? Sí, él me robó el auto. Toma el auto. Señor fiscal, tenemos un tipo robo de auto. Pásenlo por receptación. Pásenlo por receptación. Pero no, es que es robo, porque tengo acá al involucrado, lo están sindicando a él. Bueno, ¿quién es el fiscal? ¿Usted o yo? Hasta ahí llegó el procedimiento de carabinero. Y eso pasa todos los días. Todos los días. Los fiscales son dueños de la verdad y no se les puede decir nada. Y el señor, ¿tenían ahí el robo del auto? Receptación. Esa cuestión es... Ni siquiera hay control de detención con eso. Eric, ¿tú qué quieres decir algo? Eduardo. Eduardo, después Eric. Yo creo que, a ver, después de todo, por lo menos hay ciertos consensos en que efectivamente en Chile tenemos una crisis en materia de delincuencia que no solamente pasa porque faltan leyes, no solamente pasa porque faltan más carabineros, sobre todo en las comunas populares, en Santiago, la situación es dramática. También pasa por la institucionalidad que tenemos. Hablábamos recién de esta percepción porque yo creo que hoy día tenemos un sistema que es completamente garantista. Tanto así que el proyecto de defensoría de las víctimas todavía no sale del Congreso y tenemos una defensoría penal pública donde el Estado le pasa un abogado al delincuente y no a la víctima. Porque el fiscal tiene el deber de objetividad en la investigación. Tenemos problemas con fiscalía y yo creo que es bueno que empecemos a tocar esos temas y a tener ciertos puntos de consenso. Y créanme, y acá, para Fabián, que acaba de cuestionar las decisiones del Poder Judicial, créanme que nosotros al menos creemos en la igualdad ante la ley y creemos que la ley pareja no es dura y por lo tanto vamos a defender siempre ese principio. Y si el fiscal Yañez, que está siendo investigado, llega a ser condenado por la justicia o el papá de Javier Macaya llega a ser condenado por la justicia, voy a respetar los fallos porque eso es parte del Estado de Derecho fallado. Eso es lo que hace la democracia, es respetar las decisiones que toma legítimamente el Poder Judicial y no ponerla en duda porque eso es precisamente lo que después nos llega a cuestionar todo en materia judicial. Eric Campos. Oye, mira, bueno, yo no soy abogado por lo tanto es una opinión política. Yo lo primero, no sé si es solo a mí, pero a mí me hace ruido que en un Estado democrático un general de Carabineros cuestione a la Fiscalía, ¿no? Que lo haga de manera abierta, pública, y que abra un debate sobre esto. Al menos me parece que eso, no sé si habla de una relación democrática tan sana entre los poderes del Estado y las instituciones del Estado como es Carabineros. lo señaló. Yo creo que, y por eso hoy te lo digo sin ningún atisbo de sorna, querido Francisco, yo creo que ayuda mucho para el debate que tú reconozcas que hubo violaciones a los derechos humanos porque creo yo que a veces en el debate lo que ustedes denominan octubrismo tienden a mezclarlo con movimiento social, lo mezclan con delincuencia y lo cierto es que durante este periodo hubo violación a los derechos humanos. Yo les quiero recordar esta famosa frase que felizmente salió a desconocer rápidamente quién es actualmente el comandante en jefe del Ejército cuando Piñera dice estamos en una guerra, es decir, había un contexto bien jodido donde algunos carabineros efectivamente violaron. Ahora, acá se dice poco, pero hay más de 400 víctimas de daño ocular, caso emblemático el de la senadora Campillay y yo creo que esto no puede pasar piola, aquí tienen que haber responsabilidades, de mando ahí efectivamente hubo una política por parte de carabineros de salir a reprimir sin ningún miramiento porque lo otro es que creamos que las 11.000 causas abiertas por violación a los derechos humanos que estos 400 personas con daño ocular cayeron del cielo. Hay más de 6 suicidios de víctimas de daño ocular. Yo creo que eso claro, suena un poquito ofensivo cuando el general claro, y el problema es que además hoy día es antipopular hablar de carabineros pero pasó piola el pago gay, pasaron piola los casos de corrupción, pasan piola los casos de violación de los derechos humanos de muchos carabineros y pareciera ser que producto de la crisis real, objetiva de delincuencia que vivimos a los carabineros no se les puede tocar y eso me preocupa ¿Cuántos carabineros perdieron su vista? ¿Cuántos carabineros perdieron su vista a raíz del estallido social, delincuencial, octubrismo, para mí, violencia, delincuencia, los separo de la protesta legítima? ¿Cuántos carabineros perdieron un ojo? Eric? Pero dímelo, son 6 carabineros que perdieron su vista también. ¿Y tú dirías que compitamos? ¿460? ¿6? Y por eso, yo te respeto todos porque efectivamente acá hubieron personas lesionadas en ambos lados. Muchachos, pero un poquito, pero un poquito, una pregunta que es importante hacerse es ¿cómo afecta esto al gobierno tener al director de carabineros formalizado cuando estamos en una crisis de seguridad que no habíamos visto nunca? Ah, buena pregunta. Ahí está. Vallejo asegura que hay, entre comillas, una solicitud de formalización contra el general de Añez por mando en el 18 de octubre. Hay una solicitud de formalización y esperamos la audiencia para tomar una decisión como gobierno, señaló la ministra la vocera de gobierno Camila Vallejo. A ver, Marco Enrique, peligra y año, ¿no? Si lo formalizan, si esto empieza a avanzar. Lo que pasa es que el gobierno se va a pisar la cola de una vez más. Y en el momento, perdón, y en el momento en que estamos Marco Enrique y la balacera está, pero... El presidente Boric, candidato Boric, fusiló a quien, no tengo ninguna complicidad, a Karina Oliva por la mera formalización. ¿No se acuerdan ustedes? Sí, sí. Dos días antes de la elección de senadora se la fuma diciendo que no puede respaldar a una persona formalizada. Creo que cuando uno quiere fundar una iglesia y olvida que la política es un terreno de lucha, de debate, de pactos difíciles y construir desde tu convicción, pero también de construir y no de seducirse, se va a pisar la cola. Porque si sigo la doctrina dicha con el obispo Gabriel Boric, tiene que fumárselo ahora. Inmediatamente. Tiene que decirle, mire, la mera formalización que yo creo que además es un debate y valores, yo he estado tres, cuatro veces acá y valoro con los mejores programas que he estado, que nademos un poco agua más profunda, un poco el ánimo en que estaba Fabián, un poco, yo invito, la presunción de inocencia existe, o sea, tiene que existir. Ahora, este gobierno es correr cerco para ganar votos de la peor manera y terminamos, no quiero hacer panfletos con el caso de fundaciones, pero terminamos peor de los mundos. Entonces, creo que el gobierno, como no tiene agenda transformadora, termina preso una pregunta tuya que es demoledora, la mera pregunta es demoledora para un gobierno. ¿Y qué hace ahora con la formalización del encargado, del mayor responsable del control del orden y de seguridad? ¿Qué haces ahora? Pero un poquito, tengo, Euge, usted es malo, usted es malo, Euge, un sádico, perverso. Son sádicos, malos, perverso. Sádicos, perverso. Tenemos, tenemos una joyita de cómo pega en este momento, si es que fuera formalizado el director general de Carabinero al presidente de la república, a propósito de lo que decía Marco Enrique, a ver. Para evitar la delincuencia hay una cuestión que es tremendamente importante, nosotros hemos hablado de la necesidad de refundar canabineros de Chile. Y hay que refundarlo por tres motivos. Uno, son las graves violaciones a los derechos humanos. Dos, son los casos de corrupción que le han hecho mucho daño a la institución. Y tres, que es el que hace referencia a Sergio, tiene que ver con la ineficiencia de las policías. Y cuando un dirigente político dice que no se ha hecho nada en seguridad, no solamente está faltando la verdad, pero cuando dicen que no se ha hecho nada en seguridad, están insultando a miles de carabineros. Le están faltando el respeto a quienes se juegan la vida por proteger a la ciudadanía. Esa crítica no solo es injusta, sino que es mentira. Y por eso, antes de tratar de sacar rédito político de las situaciones adversas que podamos enfrentar como país en materia de seguridad, los invito a reflexionar un segundo, a pensar antes de hablar y por sobre todo poner su mirada y respetar a carabineros, carabineras, a la PBI, a la policía marítima que están haciendo un tremendo y denodado esfuerzo por proteger a la ciudadanía. ¡Ay, ay, ay, mamita! Se pisa la cola solo. ¿Qué pasa si lo formalizan al director general de Carabineros? ¿Qué va a decir ahora? Marco, tú te agarrás y la cabeza. Yo creo que todos tenemos contradicciones, pero hay contradicciones que son mortas. No, yo creo que yo inventé una fórmula mega retórica, pero creo que en la política la contradicción no es ningún pecado, pero hay contradicciones mortales. Esta es una. Y esta es una, porque no está mal lo que él dice en el programa de televisión al inicio, pero hay que hacerlo. O sea, no estaría mal si tú piensas eso, esos tres pasos que él establece, que son ineficiencia, derecho humano y corrupción. Entonces, llegas el día 11 de marzo, asúme y te lanzas con un proyecto de intervención y haces de esto tu causa. No estaría mal, porque por último creaste una agenda, pero abandonas la agenda. Voy a jugar con esa, voy a jugar. Claro, avanzas y llenas, yo creo que la política del arte del sentido, es llenar de sentido el debate. Ser coherente. Y como no, sobre todo decir hacia allá. Y como estamos un poco en el sin sentido, tus preguntas son asesinas. Porque ahora, ¿qué se hace con un director de Carabineros formalizado? A ver, Mara. Sí, aquí tú es donde te das cuenta que desde Gabriel Boric hacia abajo era gente no preparada para llegar al gobierno. Completamente no preparada porque chocan con la realidad. Porque igual aquí que Fabián como que tiran frases y dicen hay que hacer esto, refundamos Carabineros, queremos hacer esto acá y Chile va a cambiar y le vamos a meter inestabilidad al país y efectivamente metieron inestabilidad y tienen la peor economía, tienen el peor estado de seguridad. Menos mal no han refundado Carabineros porque chocan finalmente con la realidad. Presidente, nadie insultó a los Carabineros porque no se ha hecho nada de seguridad. Le estamos hablando a usted, le estamos hablando a su gobierno que no ha hecho nada y no solo no ha hecho nada sino que además ha tratado de llevarse el crédito de las 48 leyes que se han intentado aprobar con el fin de obtener mayor seguridad. La gran mayoría de ellas propuestas hace cuatro años atrás que usted, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Carlos Cariola, Vinter y Bañez se negaron a aprobar y hoy día se están tratando de llevar las flores porque ellos están preocupados de seguridad. No, todo lo contrario. Su mentalidad, su ideología es lo que tiene en gran parte a este país destruido. El 18 de octubre fue un punto de quiebre en este país. Todos los índices están peor que en el 2019. Estos fueron 30 pesos, 30 años. Ustedes inventan excusas, inventan slogans para salir a la calle y destruir el país. Hoy día está todo peor y no los veo marchando en contra de ustedes mismos. Y tú, Eric, no estás marchando porque tú estás en el gobierno. Pero si fuera oposición estarías destruyendo y siendo la peor economía, una economía que no crece y que los trabajadores se ven perjudicados porque a diferencia sea lo que dices tú, Marco, cuando no hay crecimiento económico se perjudica el empleo. Se perjudica el empleo. Entonces, estas teorías fantasiosas, estos logos, estas volteretas del gobierno son interesantes. Pero no nos vayamos del tema, por favor. Fabián. Mira, lo primero que bueno es que en este debate reconozcamos que los distintos poderes del Estado y quienes ocupan esos cargos hay intereses políticos, hay críticas de acá, de por medio. Pancho Ruego acaba de decir, efectivamente, el director general tiene cierta cercanía política, crítica a los fiscales, en fin, eso se da. Así que qué bueno que nos saquemos un poco la careta porque esa escandalización es que los fallos y uno no puede hacer ni siquiera un análisis crítico va en contra de un debate profundo y quedarse en el eslogan y no tratar de ir un poco más al fondo al análisis político. Eso primero, qué bueno. Segundo, yo creo que obviamente, más allá de lo que pasa con la formalización que efectivamente es una situación escandalosa desde ese punto de vista, la decisión inicial para mí es igual a escandalosa. Que el gobierno de Boric haya puesto y le haya dado un premio a quien, porque no olvidemos, el general Yañez fue el encargado del orden público durante el estallido social. Es decir, si hay algún responsable por las violaciones de derechos humanos que hubo, y eso está constatado por múltiples informes de organizaciones de derechos humanos y no precisamente de izquierda, Human Rights Watch no es precisamente de izquierda y dijo y reconoció que hay múltiples violaciones a la derecha humana. Entonces, el encargado directo quien estaba al mando de las operaciones de orden público durante el estallido social era el general Yañez. Y lo primero que hace el gobierno fue ponerlo a él como director general. Bueno, eso es lo que implicó fue un pacto político, obviamente. El gobierno Boric cuando asume, porque más allá de esta voltereta, asume y hace un pacto. Primero con la desconcertación. ¿Por qué? Porque busca y decidió apoyarse en la desconcertación más que en su base social y en la movilización popular. Porque son incapaces. Segundo pacto, con carabineros, efectivamente. ¿Con quién? Con Ricardo Yañez. Entonces, ahí hubo una decisión política y eso, el origen de todo este escándalo viene ahí. Y tercero, y con esto cierro, lo mínimo que podría haber es que haya responsabilidades judiciales y políticas por violación de los derechos humanos en Chile. Ha habido una campaña sistemática de negacionismo por parte de la derecha. Ustedes me conocen, yo he estado acá desde la segunda temporada y desde el primer programa he tenido que pararme acá y defender lo que fue la movilización legítima, la movilización masiva y popular del 18 de octubre. Y he tenido que enfrentarme a esos gritos de escandalización y que me gusta cuando se escandalizan porque eso es una de las funciones que tenemos acá que es defender lo que hoy día se ha tratado de negar mediante un discurso negacionista sistemático por parte de la derecha y que lamentablemente ha contagiado y ha permeado también al gobierno Elie, Elie, Elie. Mira, es que yo de verdad Mara, dame un segundo de verdad que encuentro insólito pero insólito el no reconocimiento de la gran derrota cultural que ustedes y que tú acabas de señalar y has defendido desde la segunda temporada. Acá Eric acaba de decir que terrible las 400 víctimas. Bueno, que terrible los 18, 19, 20, 22 millones de chilenos incluyamos el grupo extranjero que hemos sido víctimas de la ineptitud de este gobierno que hemos sido víctimas de la ineptitud la incapacidad la poca proligidad de tomar decisiones políticas que sirvan para el bienestar de nuestro país donde tenemos a 400 mil 322 y algo miembros de la primera línea miembros de la primera línea que quemaron Chile con montos de pensión de gracia por sobre la PGU y tenemos abuelitos abuelitas de la tercera edad inválidos que no reciben ni un 20 eso sí que son víctimas los que tuvieron que cerrar sus negocios y para terminar los que tuvieron que cerrar sus negocios por estos delincuentes que se arrogaban el derecho de defender a nuestra nación te digo algo ese cabro que tú veis ahí no tiene ni siquiera el atisbo de arrepentimiento porque recibe su pensión de gracia él es víctima del sistema él es víctima del maltrato social él es víctima de los patines de raso no él es víctima del discurso tuyo y de la izquierda radical que lo único que han intentado es crear un discurso de que nuestras autoridades son malas y resulta que no la ineptitud de este gobierno ha hecho que nuestro país no siga adelante como corresponde por su sesgo ideológico y todo lo que ustedes peleaban en algún minuto cuando tuvieron la guitarrita ahí para tocar no lo han hecho nada y no han sido capaces de que se usan quiero bajar contigo Paz lo pone EUG gobierno suma quinta pensión vitalicia a un condenado del 18 de octubre esta vez un sentenciado por quemar una caseta de carabinero el 19 de octubre Jonathan Parra rebolleó lanzaba objetos contundentes a la policía en plaza de armas cuando tomó un cono de tránsito lo encendió y lo arrojó hacia la caseta de carabinero dos policías sacaron el cono para controlar las llamas pero los atacaron y huyeron entonces Parra recogió un trozo de madera con el que avivó el fuego y destruyó la construcción al día siguiente consignó una querella en el Instituto Nacional de Derecho Humano donde había recibido un perdigón en el hombro y otro en el toras cuando se cayó y donde llevaba su escudo cierto que era una tapa de basurero en febrero del 2023 el gobierno subió su pensión a 444 mil pesos pero Gonzalo mira bueno esto representa para mí claramente la personalidad del presidente yo no veo otra cosa le subieron la pensión o sea es que él considera que ellas son víctimas esto es la esencia del presidente pero además yo creo que aquí en ambos paneles tenemos un punto en común hoy día que nos hemos mirado todos pensamos que el presidente se dio la voltereta acabo de escuchar a Fabián plantear el tema del general Yañez en este gobierno dado todo lo que pasó con el tallo social hemos hablado acá que puso a la ministra del interior Carolina Toa la puso a la ministra del interior siendo el rostro de Soquimich algo con lo que él llegó al gobierno digamos maltratando a los partidos políticos por el tema de caso de Soquimich y así supe y sigue y vamos a ver todas las problemas entonces yo creo que hay un punto en común acá yo creo que lo que está en juego acá es la convicción del presidente es un hombre sin convicciones no tiene porque a la larga se está dejando llevar por la emoción es un hombre emocionalmente inmaduro muy inmaduro inestable pero además es muy peligroso pero esperate pero estamos juntos necesito saludar a mis auspiciadores agradecer